Una disminución parcial del 50% del cobro del ISR a la clase trabajadora derivaría en un incremento sustancial para las clases más desprotegidas y cautivas del pago de este impuesto. Esto permitiría mayores flujos en los consumidores y aumentar su capacidad de gasto y con base en principios económicos resultaría una oportunidad en lo que se asienta la recuperación de los sectores productivos. De igual forma, esto permitiría una recuperación de la precarización del ingreso e incentivaría por igual la inversión privada debido a su representación como estímulo fiscal. Motivaría el incremento de la formalidad de muchas empresas e impulsaría a muchas otras a aumentar su plantilla laboral y su producción y por ende una recuperación paulatina del millón de empleos perdidos derivados por la contingencia. Y así brevemente les comento que esta iniciativa nos parece muy oportuna en estos momentos en que estamos viviendo situaciones difíciles. La idea es incentivar la economía y que los trabajadores tengan una capacidad de gasto mayor y que quede invertida aquí mismo en nuestro estado. Muchas gracias.